Tú igual que yo Somos parte de un amor Que vive y que lucha por la tierra Y tú igual que yo Fuimos creados para amar Y darnos por enteros a la gente Entonces qué mejor que correr hacia el candor Acogernos a lo bueno y marchar Entonces qué mejor que soltar ya las cadenas Pasar por sobre el odio y la ambición Y no desesperes si tienes que partir Si tienes que alejarte de la vida Porque tú igual que yo Hemos nacido para amar Con todo lo que pueda tu vida Tú igual que yo Somos parte de un todo Que lucha por mantener su libertad Y tú igual que yo Somos un grano en este mundo Que tiene la fuerza de los mares Entonces qué esperar Hay que empezar a trabajar Hacer de la vida tu verdad Entonces qué esperar La vida dice ya Tener por sobre el odio y la ilusión Y no desesperes si tienes que partir Si tienes que alejarte de la vida Porque tú igual que yo Fuimos creados para amar Con todo lo que pueda tu vida Y es que tú igual que yo Somos parte de un amor Que vive y que lucha por la tierra Y es que tú igual que yo Somos la luz de un corazón Que tiene la verdad de la vida Y es que tú igual que yo